¿Qué tal nosotros somos Guapayasos? Y queremos agradecerle a toda la gente que nos ve por comunidad radio. Así es, comparten la página porque tiene contenido muy guapo genial. Y gracias a todos los que nos escuchan, saludos, éxito. Así que queremos mandarte también muchísimos saludos, abrazos y besos. Éxito amigos, bien hecho mucho. Saludos, síganme en nuestras redes sociales como Guapayasos, W.A. Payasos. Besos.